Que el que tenga oído oiga, que el que tiene oído oiga, amados hermanos, y si usted tiene oído oiga, lo que Jesucristo le está hablando en esta hora. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis, amados hermanos, capítulo 1, versículo 7. Dice, yo, dice, oiga tú, dice, en Isaías 48, 12, le voy a decir eso el primero. Tú Israel, a quien yo llamé el mismo, yo el primero, yo también el postrero, pero en ese tiempo lo de Israel, ahora, ahorita en este momento está amando la iglesia manantial de vida, que ponga atención a lo que Cristo tiene para cada uno de ustedes. Dice, Apocalipsis, he a quien viene con las nubes, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He a quien viene con las nubes, y todo ojo le verá, y a los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, y lamentación por él. Dice nuestro Señor Jesucristo, que todos los linajes de la tierra, harán lamentación. Pero nuestro Señor Jesucristo no se refiere a usted, que anda bajo la voluntad de él. Jesucristo se está refiriendo a aquel que hará lamentación, es aquel que no anda en obediencia a él, que no anda caminando como él lo manda en su palabra. Y a Dios, aquel que anda en desobediencia, es que cuando Cristo venga, se va a lamentar, pero usted déle gracias a Dios, aquel Dios que vive, aquel Dios que permanece, y aquel Dios que escucha su oración. Escuche lo que nuestro Señor Jesucristo dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, los que a Jesucristo clavaron, en aquel día se van a lamentar. Porque Jesucristo no dice en su palabra, los que traspasaron su bello costado, cuando él venga se van a lamentar, ver que a ellos vino, y ellos lo mataron. Pero cuando la bestia venga, ellos van a decir que quién es como la bestia. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, no creyó. Pero cuando la bestia venga, sí van a decir que quién es como ella, que no va a ver quién pueda luchar contra ella. Más no saben que hay uno que la va a vencer. Gloria a Dios. Que hay uno que la va a quemar. Y que hay uno que al infierno unirme, la va a matar. Gloria a Dios. El diablo, no, hermanos, dice en su palabra que anda como león, quien te viene, no vea quien te dura. Pero nosotros, amados hermanos, estemos en espíritu y en verdad, adorando al Cordero de Dios. Y esperando que él venga, viviendo una vida santa, una vida sana. Dice nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Apocalipsis 22.6. Dice nuestro Señor Jesucristo. No hay tiempo, amados hermanos. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 22.6, amados hermanos. Amados hermanos, yo les estoy hablando palabras de Dios en esta hora. Pero yo quiero decirle en esta hora, que desde que yo soy niño, desde que yo soy niño, yo sabía que un día yo iba a servir a Cristo. Pero cuando yo no lo sabía. Solo sabía que un día yo iba a servir a Cristo. Porque yo recuerdo que en los momentos cuando yo andaba en mis borracheras, que gracias a Dios Cristo rompió esas cadenas y que ahora Cristo muere en mí, a eso no muere en mí. Yo siempre sabía que había un Dios. Y siempre sabía que me iba a servir a Cristo, pero no sabía en cuándo. Gloria a Dios. Pero le doy gracias a Jesucristo, porque Él me ha libertado, amados hermanos. Gloria a Dios. Gracias le doy a Cristo, porque aún en los momentos cuando yo andaba en los caminos malos, yo aún sabía que tenía que servirle a Cristo. Desde niño, amados hermanos, fui instruido por mi papá. Desde niño fui instruido por mi mamá. Desde niño fui instruido, amados hermanos. Porque allá en la ciudad de Guatemala. Allá en la ciudad de Guatemala, hermanos. En México les dicen rancho. Nosotros les decimos aldea. Yo soy aldea. Yo soy un puerito un índice. Mi papá me recuerdo a ese viejito. Le doy gracias, pero primeramente le doy gracias a Dios, como dije en el primero. Le doy gracias a Dios y también le doy gracias a las oraciones que mi papá por fin se han sostuvo para que yo llegara a los caminos de Dios. Le doy gracias, amados hermanos, porque yo fui instruido en ese lugar. En ese lugar, amados hermanos. Yo soy de ese lugar de Atea, Peñocito. Perteneciente al progreso, al departamento de Zupia, a una aldea, un departamento muy humilde de Guatemala. Fui instruido por mi papá, me recuerdo, que hace aproximadamente 15, 18 o 19 años aproximadamente. Mi papá nos sentaba a todos y decía. Mi papá no le decía células, pero es lo que ahora hacen las casas. Mi papá le decía, hijos, vamos a hacer una reunión y le vamos a cantar a nuestro Señor Jesucristo. Y me recuerdo que mi papá los ponía, yo estaba grandecito, tenía yo como edad de 11, 12 años. Y le digo, mi papá, nos ponía a cantar aquella alabaza que dice, al que hizo tierra, cielos y mares, vamos pidiendo la salvación. Yo me acuerdo que fui instruido por mi papá. Y yo me acuerdo que cuando la gente pasaba, nos sentábamos, nosotros le decimos en Guatemala, pasa mano. Es una cosa así como esto. Ahí nos sentábamos, en los hijos de mi papá, a cantarle al Señor. Pero yo me recuerdo que cuando pasaba gente, cuando era el fin de mi casa, a mí me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza aplaudir cuando pasaba gente y yo bajaba las manos. Y hasta que la gente pasaba, yo volvía a levantar las manos para cantar y a Cristo. Pero ahora, amados hermanos, no me daba vergüenza estar aquí en frente a la mano de mi Cristo. Porque yo sé, yo sé de dónde me ha sacado Jesucristo. Y yo, amados hermanos, fui instruido por mis padres al camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me desvié, amados hermanos, desde la edad de la 14, de 15, de 16 años, yo me fui al ejército. Yo ya no regresé a los caminos de Cristo. Yo me fui al ejército, amados hermanos, y anduve vagando por todo Guatemala. Trabajé en diferentes lugares. Y un día, yo le había prometido también a Dios que iba a servir, pero a mí se me vio olvidado. Pero a mi Cristo nunca se le olvidó. A mi Cristo nunca se le olvidó. Y cuando menos yo lo esperaba, llegó a mi vida. Y llegó a mi vida, dice su palabra, y fui llamado a los llamamientos santos para testificar su palabra. Por eso es que estoy aquí en esta obra, amados hermanos. Amados hermanos, dice dice que a los demonios que Dios ella lo le llama, nos ayudó a volver a leer. Ya voy a terminar, amados hermanos. Dice, y me dijo estas palabras muy fieles y verdaderas, el Señor, el Dios de los espíritus y de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto amados hermanos usted que tiene conocimiento de la palabra y aquel que no tiene conocimiento de la palabra yo le quiero decir en esta hora que lo que ha de suceder pronto lo que ya viene amados hermanos es el levantamiento de la iglesia porque estamos viviendo amados hermanos tiempos de misericordia de nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo no quiere que usted se pierda no quiere que yo me pierda amados hermanos por eso le exhorto en esta hora amados hermanos que busquemos el Cristo amados hermanos yo les amo en el amor de Cristo cada uno de ustedes gloria a Dios gloria a Dios dice amados hermanos el versículo 13 dice yo soy el alba y el omega, el principio y el fin el primero y el último amados hermanos solo en el debemos depositar nuestra fe amados hermanos solo en el debemos depositar nuestra confianza solo a el le tenemos que servir amados hermanos solo a el le tenemos que ser fiel escuche lo que dice amados hermanos el versículo 14 dice bienaventurados los que lavan tus ropas para tener derecho al árbol de la vida dice Dios que bienaventurado usted amados hermanos que se está preparando para la venida de él porque dice que está grabando sus ropas pero cual es su ropa amados hermanos el pecado amados hermanos si le pedimos a Cristo que quite el pecado de nosotros amados hermanos se lo hará el lo hará amados hermanos se lo hará Jesús Cristo lo hará porque el promete y él dice que todo lo que pegamos en su nombre será hecho amados hermanos si usted le pide con un corazón humillado si usted le pide con un corazón amados hermanos humillado ante él que él se lo va a dar amados hermanos dice para tener derecho al árbol de la vida y cual es el árbol de la vida que él va a dar amados hermanos la vida eterna amados hermanos la corona la nueva que su salenca lo va a preparar para cuando él venga a darse la que el cristiano fiel y verdadero amados hermanos dice dice para tener derecho al árbol de la vida y para y para entrar al par por las puertas en la ciudad escuche lo que dice ya amados hermanos porque no es cosa bonita lo que nos dice nos dice amados hermanos no le dice escuche bien la palabra que digo nos dice malos perros malos perros estarán fuera escuche bien lo que dice malos perros estarán fuera dice nuestro señor Jesucristo que los perros estarán fuera ¿quiénes son los perros amados hermanos? los que andan haciendo iniquidad los que viven bajo una cobertura de mentira los que viven bajo pecado los que amados hermanos vienen a la iglesia y se han engañado ellos mismos esos son los perros amados hermanos que los perros no tendrán derechos no tendrán ningún derecho oiga bien como lo llama Jesucristo como le llama aquel que no hace la voluntad de él aquel que no anda caminando en obediencia le dice Jesucristo es un perro lo dice él no lo digo dice no es para estar con las fuertes en la gran ciudad mas los perros no entrarán no entrarán fuera dice los hechiceros fornicarios homicidas y dólares y todo aquel que ama y hace la mentira voy a explicar amados hermanos dice estarán fuera ya hablé de los perros ahorita voy a hablar de los hechiceros los hechiceros son aquellos brujos aquellos que van haciéndose limpia aquellos que dicen no algo me sucedió algo me hicieron algo tuvo que ver aquí en un ano algo tuvo que ver su cama y puse van a consultarlo con un brujo no tiene que ser el brujo si usted va de un hechicero usted también es hechicero dice Dios no entrarán y por cuanto Dios dice no entrarán no entrarán no entrarán los fornicarios quienes son los fornicarios aquellos que teniendo su propia esposa se acuestan con mujer que no es de él que no le pertenece a él y que no le ha jurado delante de Dios que es de él esos son los fornicarios los fornicidad aquel que mata hay un hombre inocente aquel que mata ese es un fornicidad ese es un fornicidad aquel que hace homicidios aquel que por una parte el dinero mata aquel que hace daño a las personas dice la palabra de Dios que también es un fornicidad ex no tenemos que matar a nadie con solo que hablemos de mal de un hermano con solo que las tenemos que no y